Fernando, ¿escuchas? A ti te escucho perfecto, tal vez con demasiado volumen, allá no la escucho más que muy lejana. Los dos sois cartógrafos de habitados lugares inhabitables. Empezaré yo a explicar cómo empecé a cartografiar este territorio que ya hace unos 20 años me pareció inmenso, que es mi casa. Empecé cartografiando mi cama y haciendo mapas de cartografías imposibles porque eran cambiantes y cambiaban cada mañana. Hola Fernando, gracias por ayudarme a presentar mi trabajo, este trabajo que conoces también. Gracias a ti por invitarme a hablar de ello. Esta cuestión que planteaba Cristiana de la cartografía de lo inhabitable, que tiene mucho que ver con todo ese trabajo que tú has hecho desde la serie Viajo para conocer mi geografía, en realidad tiene que ver, supongo, todo ello con la extrañeza que tiene el espacio en el que vivimos y sobre todo la dimensión inquietante de nuestras propias vidas. Quiero recordar ya que esta serie, sí, empecé hace unos 20 años, como comento, y rápidamente me di cuenta de que en un territorio que debería de ser tan amable y quizá el lugar donde nos sentimos más seguros, curiosamente ya vi que en la familia, en el pequeño grupo que habita una vivienda, pues se daban los mismos conflictos, los mismos contratos, los mismos territorios, las mismas áreas de influencia que a nivel social y eso evidentemente generaba casi los mismos problemas a escala que a nivel global. A partir de ahí analicé toda esta iconografía alrededor de la comida y la guerra, los actos más cotidianos, como pueden convertirse irónicamente en actos agresivos, etc. Tu obra, que a mí siempre me ha fascinado, es una obra que introduce temas, por ejemplo, políticos de una manera tremendamente sutil, sin caer en lo panfletario, ni en las evidencias, ni en el literalismo, y también creo que es una gran reflexión sobre lo metafísico de lo físico y sobre la magia de lo cotidiano. Sí, yo a raíz de ahí empecé a retraerme, por decirlo de alguna forma, a analizar esos grandes problemas, analizando esas grandes verdades, pero a base de detalles y cositas minúsculas. Evidentemente, en una época, además, en la que, por decirlo de alguna forma, se puso de moda ese arte político de una forma muy evidente, como tú comentas, y yo nunca he querido ser evidente ni panfletario. Claro que trato temas sociales, los trato desde un punto de vista muy subjetivo, personal y quizá veladamente. Evidentemente, cuando haces estas series del nacionalismo doméstico y de pensar también esta especie de obsesión española, que es lo que es este país que a su vez está constituido por autonomías y está constituido por otros modos de comprender el formar parte de un Estado, de una nación, cómo hoy se puede entender el nacionalismo doméstico de Mateo Maté unos años después de la gran crisis del nacionalismo y de la gran crisis del Estado-nación. Es decir, cuando se hacen estas obras, ya está todo el Estado de las Autonomías en España implantado, pero evidentemente ahora hemos atravesado toda esa gran crisis de independentismo, del llamado separatismo, del neonacionalismo, cómo ahora toda esta visión de España que tú estabas haciendo hace unos años, que tenía un carácter humorístico y que también estaba haciendo una parodia de esas cuestiones, cómo ahora se confronta con una realidad política totalmente diferente o renovada. Sí, pues mira, el germen de todo eso ya estaba ahí, estaba en el propio hecho de la globalización extrema de casi todo, ese sueño de Europa, del mundo, de moverse por todos lados, en el fondo de la desaparición de las naciones y pensar que podríamos tender todos hacia un grupo mayor, por decirlo de alguna forma. Y todo el germen de este nuevo feudalismo ya estaba ahí, ese desencanto que estaba generando ya estaba ahí, esa disolución casi de los Estados-nación estaba ahí. Y luego lo que ha ido generando es que la mayoría de los ciudadanos lo que necesitan son arraigos, son verdades claras, aunque no sean ciertas, curiosamente, pero para cada uno lo son. Y esa pérdida de esas verdades cercanas en la sociedad líquida, por decirlo de alguna forma, en la que estábamos viviendo, en la que tus amigos eran de todos los países, viajabas a todos lados y pensabas que ya iba a haber una mancomunidad mayor, pues otra gente estaba haciendo lo contrario, estaba jugando y luchando para minarla. Y es ahora yo creo que cuando cristalizan todos esos problemas y cuando hemos visto evidentemente que la globalización nos estaba llevando también a unos males como el que nos hemos encontrado este año. Algo que es también evidente es que estás ahí en el Museo en la Galicia Nacional del Arte Moderna Contemporánea en Roma. ¿Qué ha sido para ti hacer esta exposición de nacionalismo doméstico de la mano de la cristiana allí en Roma? Como respuesta lo que sí tengo que decir es que me sorprendió que, bueno, cristiana sigue mi trabajo desde hace años y sí me sorprendió que viera que hay toda una serie de trabajos nacionalismo doméstico que ahora parece que no solo cogía más vigencia sino justamente hablamos de eso cómo es posible que después de 20 años o hace 20 años esto que ahora sublima ya estuviera ahí. Entonces, pues bueno, es toda una alegría que esta compenetración con cristiana que yo creo que lo que quiere traducir y mostrar también al mundo es como el arte contemporáneo lo que muestra realmente es la contemporaneidad lo que está pasando y eso es lo que me parece más importante. Un abrazo, Fernando. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Abrazos. Chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.